Lo que en esta ocasión hemos descubierto a través del estudio de las llamadas estrías culturales que se localizan en la superficie anterior de los dientes, es que en los grupos neandertales existía cierta división sexual del trabajo, es decir, las actividades que realizaban los hombres y las mujeres eran ligeramente diferentes y esto nos pone en conexión con la organización de los grupos sociales y el tipo de sociedades. Buenas. Buenas, buenas. Buenas. Aunque todavía no tenemos una imagen completamente definida de cuáles son las actividades que podían realizar los hombres y las mujeres, por el estudio de las estrías culturales y otras informaciones que tenemos al respecto, hemos llegado a la conclusión de que probablemente las mujeres estaban más relacionadas con el curtido de las pieles y el trabajo de la madera, mientras que los individuos masculinos estarían sus tareas relacionadas con la fabricación de herramientas, de instrumentos líticos. Sabemos desde hace tiempo que los neandertales y otros grupos prehistóricos utilizaban la boca como una tercera mano, es decir, se ayudaban de la boca para realizar tareas, de tal manera que con un extremo de la pieza a trabajar lo agarraban con la boca y el otro con una de las manos, y con los instrumentos líticos o con los instrumentos que trabajaban, manejaban ese tipo, por ejemplo, a la hora de cortar carne o a la hora de raspar pieles. Y en ese trabajo, ocasionalmente, se producía el roce de la herramienta lítica con la superficie anterior de los dientes, de tal manera que dejaba unas estrías, unas huellas, que son las que denominamos estrías culturales, porque están relacionadas con las actividades culturales que realizaban los individuos neandertales.